Buenas noches y... ¡Olé! Buenas noches y muchas gracias. Maricón perdido nació porque una noche en mi sección de Leitmotiv de Andreu Buenafuente yo conté una historia de mi adolescencia, de los chungos que me fosteaban en el pueblo por ser maricón, gordo y gafotas. Y esta sección la vieron José Skaf y Guille Farré de TNT o Arnir Media y me llamaron para hacer una serie. Aquí estamos, unos años después. Pues quiero en primer lugar agradecer a Andreu Buenafuente y a Leitmotiv y a todos mis compañeros de Leitmotiv porque no estaría aquí sin ninguno de ellos. Muchísimas gracias y muchísima suerte. También quiero decir que me hubiera encantado estar allí con ellos ayer cuando salió la noticia de que Leitmotiv se acababa en diciembre y abrazarlos pero a mí Movistar me echó antes que a ellos porque les resultaba incómodo. Así es que gracias, Movistar. Gracias al Terrat, a todo el equipo de la serie, a Cantela Peña que es mi nueva madre postiza y que mola muchísimo. Y gracias a toda la gente. Esta serie está dedicada a todas, a todos y a todes que no tuvieron el privilegio de poder contar su propia historia con su voz. A mí me dieron ese privilegio. Gracias.